Mark Zuckerberg le da una nueva oportunidad a las gafas inteligentes, pues aunque su primera colaboración con Ray-Ban fue un rotundo fracaso en ventas, este miércoles durante la Meta Connect 2023 la compañía anunció la segunda generación de sus Meta Smart Glass Collection. Durante la Meta Connect 2023 Meta anunció la segunda generación de sus gafas inteligentes en colaboración con Ray-Ban, aquí te diremos todas sus características, fechas y costos de lanzamiento. Las nuevas gafas inteligentes de Meta cuentan con una cámara de 12 megapíxeles y un sistema con 5 micrófonos alrededor de su armazón, con ellos podrás transmitir en vivo desde Instagram y Facebook alternando con tu celular, además con los nuevos lentes de Meta y Ray-Ban podrás contestar llamadas, mensajes de texto y a través de ellos podrás escuchar tus canciones favoritas, pues tienen unos parlantes integrados. Desde tus gafas de Meta también podrás contestar mensajes y llamadas en WhatsApp y Messenger, únicamente usando tu voz, pues cuenta con inteligencia artificial Meta IA. ¿Cuánto cuestan los lentes de Meta y Ray-Ban? Durante el Meta Connect se dio a conocer que los Meta Glasses tendrán un costo de $299 dólares, es decir $5,293 pesos al tipo de cambio de hoy. Estarán disponibles a partir del 17 de octubre, tiene en cuenta que si necesitas un armazón un poco más grande, tendrás que pagar una cantidad extra, la cual se especifica en el sitio de web de Meta. Los lentes de Meta incluyen un estuche de carga con hasta 32 horas de tiempo de carga, por estuche completamente cargado. Aunque de momento no estarán disponibles en la versión de lanzamiento, Meta dio a conocer que con la inteligencia artificial de sus nuevos lentes podrás saber más detalles que estás viendo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!